El expresidente Enrique Peña Nieto mantiene su refugio en España mientras es investigado por la Fiscalía General de la República por al menos cinco delitos. Y para no venir al país, hasta organizó en Madrid una segunda boda de su hija Paulina por no haber asistido a la primera en el Estado de México. La fiesta por el matrimonio de Paulina con Fernando Tena se celebró el primer fin de semana de octubre en la mansión que Peña Nieto habita en el lujoso fraccionamiento Valdelagua a las afueras de Madrid, según las revistas Hola y Quién. La mansión en Valdelagua, donde viven familias adineradas y famosos como los actores Penélope Cruz y Javier Bardem, no es tan hombre de Peña Nieto, sino de un empresario de la construcción, según el diario español El País. Pero el expresidente de México sí es propietario de un departamento de lujo en el centro de Madrid. En la capital española, Peña Nieto compró en el 2020 un departamento para obtener la visa dorada, privilegio de los extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en activos y que, dos años después de adquirirlo, lo ha puesto a la venta por el equivalente a 13 millones de pesos. ¿Dónde se ubica la propiedad de Peña Nieto en Madrid? En el centro mismo de la ciudad, en la zona de lujo, a unos pasos de la emblemática Puerta de Alcalá, cerca también de la Fuente de Cibeles, del Paseo de la Castellana y del Parque El Retiro. El equipo de Sin Embargo ubicó el departamento de Peña Nieto en Madrid con base en información de autoridades de México que lo investigan por corrupción. Y está situado efectivamente en una zona donde proliferan viviendas, tiendas y restaurantes de lujo. Me encuentro en el centro de Madrid, España. Me encuentro en el barrio de Salamanca, uno de los más lujosos de la capital de España. Y me encuentro en la calle de Velázquez. A unos pasos se encuentra el Parque El Retiro. A unos pasos, digamos 400 metros, está la Puerta de Alcalá. Y no muy lejos también se encuentra la emblemática Puente de Cibeles. En esta calle, en uno de estos edificios, Enrique Peña Nieto decidió tener una propiedad. El expresidente de México tiene aquí un departamento que le costó medio millón de euros. Y por supuesto, aquí vinimos el equipo de Sin Embargo a identificarlo. Es un lugar muy próximo, insisto, al Parque El Retiro. Muy próximo también a la Puerta de Alcalá y a la Puente de Cibeles. Aquí ya está lleno de tiendas, de restaurantes de lujo. Está lleno de muchos lugares de lujo, precisamente, de los que disfruta, por supuesto, Enrique Peña Nieto, a quien en España se le tiene, pues, como un personaje que fue muy dúctil a los intereses de este país y de la élite también de México. Pero, para una buena parte de la población, es un personaje asociado a la corrupción, al abuso de poder. Un personaje que debería rendir cuentas en México. El equipo de Sin Embargo vino a Madrid, España, a ubicar esta propiedad de Enrique Peña Nieto. El departamento de Peña Nieto quedó escriturado el 18 de septiembre de 2020, como revelaron los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil. Es un piso de 105 metros cuadrados, recién remodelado y con terraza interior, enclavado en una zona de alta plusvalía de la capital española. Peña Nieto ha puesto a la venta esta propiedad en julio, unos días después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente por cobrar presuntamente un millón de dólares, 990 mil 579 euros, a través de un esquema de transferencias irregulares. Pero no es lo único que la Fiscalía General de la República investiga a Peña Nieto. El 2 de agosto, esta institución informó que mantiene tres carpetas de investigación contra el expresidente por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales. La autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto en España expira este mes de octubre, informó el país, que precisó que, tras el periodo de dos años de estancia legal en ese país, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o renovar su permiso actual. En el caso de renovar sus papeles, obtendría un permiso de residencia por cinco años más. Todo mientras es investigado por al menos cinco delitos presuntamente cometidos cuando fue presidente de México.